¿Qué se podría decir de Michael Jackson que no se sepa ya? Pero como toda historia de éxito, un lado oscuro se hace presente y usualmente es la parte que todos ignoramos, la que no se cuenta. Michael Jackson no podía llegar más alto. Los límites conocidos hasta entonces ya habían sido alcanzados por él e incluso ya superados. Pero el detalle es que en esas alturas, un reino desconocido gobierna sobre todos. Al ser un personaje tan reconocido, Michael Jackson seguramente se codeaba con grandes magnates. Y aunque Michael Jackson quizá nunca se imaginó que llegaría tan alto, seguro que sí se dio cuenta de que ya no podría subir más. Teniendo en aquellos días aún vivo a Michael Jackson, el planeta entero parecía estar distraído con otras cosas, con otro tipo de gente, otro tipo de música. Es como si de pronto, el mundo le hubiese dado la espalda a lo sublime, para sustituirlo por lo detestable. Pero como todo, esto tuvo una razón y, curiosamente, el lenguaje de la música siempre se verá reflejado en el comportamiento de la gente y viceversa. Quienes están en el poder, saben que la música tiene el poder de generar paz. Pero como todo, también puede generar comportamientos poco deseables. Al saber el poder ambiguo de la música, la manipulación de las masas a través de la misma ha sido usada desde hace muchos años. De hecho, la música en la Segunda Guerra Mundial tuvo un papel tan importante como lo fueron los discursos de quienes la iniciaron. Michael Jackson, durante una rueda de prensa realizada el 7 de septiembre de 2001, justo dos días antes de la tragedia del World Trade Center en Nueva York, en una rueda de prensa previa al espectáculo de aquella noche con motivo de la celebración de su 30 aniversario en la industria de la música, Michael lanzaría un mensaje que, en su momento, parecía un poco extraño y rayaba en lo ridículo. Pero tan adelantado estaba a su tiempo, que Michael sabía lo que apenas los humanos hemos estado intentando descifrar. Esto que estás por escuchar, es el mensaje que Michael nos daría poco antes de la decadencia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La censura, la manipulación, la publicidad. Y aunque lo dicho por Michael Jackson podría ser un mensaje mal interpretado, lo cierto es que no fue la única vez que habló literalmente de una conspiración. ¿El álbum es el número uno en todo el mundo? Todo el mundo. La América es la única porque... No quiero decir demasiado. Pero no es el número uno en los Estados Unidos. Es una conspiración, sí. No quiero decir demasiado. Estoy terminada. Poco a poco, Michael fue exponiendo más y más sobre todo aquello que consideraba más que una conspiración, una realidad infalible. El mundo estaba y está siendo controlado por ellos. ¿Pero quiénes son? Quizás solo algunos lo sepan, pero entre rumores, más y más cuestiones surgen y lo que estás a punto de escuchar no debería ser tomado a la ligera. Quizás tiene una respuesta. Una de las cosas que no estamos a decir. Pero no sé si puedes decir esto. Pero no sé si ustedes escuchan. Quizás puede ser un grupo de personas. Que quieren ir de mí. No quieren ir aquí. ¿Pero no entiendan? ¿Qué es lo que quieres decir? ¿Pero no? No se ha hablado de eso. o el fútbol no sé si va a pasar pero yo siento en mi alma que todo lo que no es que te traiga que te traiga que te traiga que te traiga y te traiga que 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 te traiga No me importa. No me importa. Me importa. Mi amor. Mi amor. Y no quiero. Maipan. No voy. ¿Será que Michael Jackson dijo algo que no debía? Y mientras buscamos la respuesta, las evidencias en el día a día se hacen presentes. Es como si la música se hubiera convertido en un arma, un arma irónicamente silenciosa. La música ya rara vez viene del alma, sino de las máquinas. La música ya no se siente, ya no se escucha. Pero aún es tiempo de salvarla, aún se puede revivir, solo hace falta escuchar. Quizá Michael Jackson murió el día en el que el mundo dejó de escuchar. Para que seas el primero en saber cuándo subo un nuevo video. El mundo entero y sus historias caben en este pequeño rincón.